Si pareja la limpieza, después de cada comida, la persona tiene que limpiar hacia la prótesis, especialmente porque no haya acumulaciones, no empiezan a reaparecer el sarro, el sarro y de noche es recomendable a veces que la persona se quite la dentadura para que los tejidos de la boca descansen, para que el paladar tenga contacto con la saliva y meterle un vasito con agua. ¿Podemos decir que el venezolano de ahora está utilizando más dentadura postiza? Bueno, yo creo que sí por la situación, que de repente los tratamientos son muy costosos y la persona no tiene dinero para cubrirlos y la extracción ahorita son 10 dólares, en una parte cobran 5 y la diferencia es bastante de un tratamiento. Entonces a veces la persona por los recursos refiere esta cárcel.